Bendiciones hermano, queríamos invitarle a usted para nuestro campamento de este año, aleluya Y queríamos saber cuáles son más o menos sus requisitos Sabemos que usted es un varón esforzado y valiente en esta generación, aleluya Dígame varón Ok, serían cinco mil y no hay problema, pero yo solo cantaría de mi repertorio tres temas Necesito un camerino donde nadie me molete, con agua de manantial y uvas del medio oriente También un playstation para mantenerme apartado, ya que jugar es más importante que compartir con los hermanos Una sierva que me haga el manicuri y pedicuri, y si no es mucho pedir, también tráiganme Steven Curry Yo no predico, tampoco canto madico, y si el público me pide otra, tienen que darme más efectivo En el flyer del evento, yo soy el cocorote, pongan a todo el mundo en chiquito y a mí pónganme en grandote Un siervo que esté bien fuerte para que me cargue el ego, porque ni yo mismo me aguanto el peso que llevo dentro Ya casi va a empezar el evento y va a subir el telón, luces, cámaras, ya va a empezar la acción Ya nadie quiere buscar de la unción, Dios tenga misericordia de esta generación Se nos fue el amor, se nos fue la pasión, y los minitros están en peligro de extinción El que más suena, están en peligro de extinción, yo soy el maduro, están en peligro de extinción El que más se busca, están en peligro de extinción, y se nos fue el amor, se nos fue la pasión Organícenme la fila para bendecirlo con mi foto, y saquen los chelitos que son a 10 pesos el autógrafo En un estadio si tú sabes por la apariencia, yo estoy en otro nivel, ya yo no canto en iglesia Yo vengo desde abajo, ustedes tienen que entenderme, a mí no me importa la obra, yo canto pa' mantenerme No me hablen de alma, ni de cantar gratis en el case, a mí hablen de hoteles caros y viajan en primera clase Yo no hago featuring con gente corta de sonido, porque todo tiene que beneficiar a mi bolsillo Yo no impongo mano, ni oro por liberación, tú no sabes, yo soy lo más duro que ha dado a esta generación Me llueven los fans, estamos número uno en venta ¿Y la Biblia dónde está? La dejamos en la gaveta, fue un placer para ustedes compartir conmigo El artista favorito de tu artista favorito Ya nadie quiere buscar de la unción, Dios tenga misericordia de esta generación Se nos fue el amor, se nos fue la pasión, y los minitros están en peligro de extinción El que más suena, están en peligro de extinción Yo soy el maduro, están en peligro de extinción El que más se burla, están en peligro de extinción Y se nos fue el amor, se nos fue la pasión El que más suena, están en peligro de extinción